¡Ey! ¡Wow! Yo estoy súper, súper feliz. Estoy aquí, mira qué belleza, en Panamá. Estamos aquí disfrutando. Por allá, mira, Alexo. ¡Alexo! Allá le vino hasta Agnes. Por acá, Sevilla. Bueno, pues aquí estoy ahora con Jesús. Me encuentro con Jesús. Jesús, ¿cómo te sientes? Eh, sin palabras. Estamos a minutos de ir a un crucero, donde no solo recorreremos varios puertos, sino también aprenderemos bastante sobre el marketing de atracción. ¡Wow! Sí, pues yo te saluda a Dalivas. Te quiero enviar un fuerte abrazo. Estoy aquí en Panamá pasándola súper bien con parte de mi equipo del Dream Team 2.0. La estamos pasando de show. Y bueno, aquí tengo conmigo a Jesús, que acaba de ingresar al grupo y se tiró con todo. Jesús dijo, no, yo me voy con todo. Me voy hasta para el crucero con ustedes. Me voy. Sí, con decisiones que se toman en la vida. Veis una oportunidad y veis gente que está realmente compenetrado en el tema. Tenés que aprender de ello. Entonces, tomé la decisión y estoy acá y con muchas ganas de empezar y llegar también al nivel que ellos están. ¿Está con Jesús? ¿De dónde vienes? De Paraguay. De Paraguay. Qué chévere. Yo vengo de Puerto Rico. Aquí hay gente de todos los países. Nos estamos encontrando acá. Y la idea que te queremos transmitir, lo que te queremos llevar hoy es que somos un grupo de marketing online. Creamos expertos, desarrollamos personas, desarrollamos profesionales dentro de lo que es el marketing online. Y para eso utilizamos, en un blog, utilizamos diferentes herramientas que tenemos acceso en el internet. Pero aquí lo importante es que te unas a un equipo de personas que ya saben cómo hacerlo, que te puedan aquí llevar al próximo nivel. O sea, porque solito eso es muy difícil. Estamos promoviendo lo que es la nueva versión del Dream Team. El 1 de junio lanzamos lo que es el Dream Team 2.0. Así que es una escuela de marketing online que desarrollamos para que posiciones tu marca, creamos tu marca personal. Vas a aprender estrategias de marketing online. Vas a compartir con todas estas personas que viste por acá. Con Jesús, conmigo y con muchas personas más. O sea, que el próximo video, estate pendiente porque el próximo este es del crucero. ¿Verdad Jesús? El próximo es del crucero. Sí, y un día estaba como vos del otro lado viendo un video en YouTube. Y hoy estoy de los dos lados. O sea, que te invito a que tomes la admisión y te unas a este grupo. Exacto, así mismo es. Únete, si te interesa convertirte en un profesional y un experto de marketing online, solamente toma la decisión de unirte a cualquiera de nosotros y te vamos a llevar de la manito. Te llevamos, te vamos a enseñar cómo hacerlo. Así que te envío un fuerte abrazo. Estate pendiente a junio 1. En junio 1 es el lanzamiento del Dream Team 2.0. Gracias Jesús.